Por excelencia, demón la bienvenida a Fakiripo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hola! ¡Dóvelé! Sí, por favor. ¡Se acabó! ¡Ah, no me da! ¡Qué paseo! ¡Qué paseo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No se escucha! ¡Otro red! ¡Hébú! 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 ¡Aplausos a pieza! ¡Hébú! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡Hébú! ¡Vamos! 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 ¡Qué señora! ¡Ahhh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Gol! ¡Ahhh! ¡Ven! ¡Ahhhh! ¡Ven,כשיו! ¡Ven! ¡Ahhh! ¡Hébú! ¡Eric เ� Нет! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡ energetic! ¡Ahhh! ¡Eyepa! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se escucha! ¡Vamos, Choro! ¡Vamos, Choro! ¡Se acabó esta güeya! ¡No! ¡Bien! ¡Vamos, Choro! ¡Vamos, Choro! ¡No! 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 ¡Vamos aquí! ¡No! ¡Aaah! ¡Pámon! ¡Pámon! Oh, no, no, no. Oh, oh. Oh, no, no. ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Muy! ¡Volquírio! ¡Ya se va a meter! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!